Ay caramba, suena como changa y activa el movimiento al licuador entre tus nalgas Rey, lero, lero Ya, po ¡Epa! ¿Qué pasó, chavos? Después de medio siglo, después de medio año, regresamos Y vamos a estar con una amiguita que se va a quitar una prenda por cada kill que yo haga en co... Y mi amiguita es... ¡Adiós, diós! Esa parte va ¡No! ¡No, aparta, gota! Bueno, mi amiga se llama Satura, ella canta, es modora ¡No, aparta, gota! En la descripción les voy a dejar un link de una página porque estamos creando un perfil de Instagram En el cual vamos a comenzar a vender cut points Vamos a hacer torneos donde van a poder ganar platita real, platita para sus bolsillos ¡Aparta, aparta, aparta! Yo quería preguntarte a qué te dedicas para que todas las personas sepan y le conozcan Porque tienen que conocerte, porque si no aquí ya van a ver cómo te quitas la ropa y no te conocen ¿Modelo o alternativa? Pero no sé cómo ¿Soy modelo o alternativa? Soy modelo Mi amiga aquí presente Nos hizo un set A medida que avance el video Voy a estar soltando todos los caracteres De la clave que van a necesitar para poder Abrir el set que va a estar en el enlace De su Instagram Así que vayan a seguirla, el enlace va a estar aquí abajo Así que Ahí lo que lo vato Toma, toma, toma No, no, no Me mata, ahí está Tienes que quitarte algo, yo no sé Quítate una prenda Te puedes quitar lo que tú quieras Espero que se vea Lo que yo quiera No, no puedo despacitar No, no Esa es trampa Tú dijiste lo que yo quiera Estafado Ya, ahí está Lo primero Ya Entonces Eres modelo alternativa ¿Desde hace cuántos años? Desde el año pasado Desde el año pasado ¿Y siempre te ha gustado tomarte fotos? Sí, es de chiquita que lo hago Pero tenía que esperar a ser legal Para poder hacerlo bien ¿Qué? ¿Con un BlackBerry? ¿Qué? Utilizabas un BlackBerry Antes no había Samsung así Había la BlackBerry ¿Nunca te viste un BlackBerry? No ¿Cómo lo vas a tener un BlackBerry? Yo cuando chica no tenía celu ¿Y con qué te sacas la foto? Con un celular Pero no con un BlackBerry Te robas el celular de tu hermano No 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 Carla Ya lo dijo Mira, aquí tenemos uno Ay, ay Se murió Sácate algo Lo que tú quieras No, pero no puede ser arete Ya no puede ser arete O sea, salcillo, arete Slash Salcillo, arete Lo que tú quieras Ajá, ajá Mira No me desconcentes Mira, tenemos uno por aquí Mira Ay Concha En serio Yo no sé Otra Lo que tú quieras Pero no puede ser un arete ¿Otra más? Otra Yo tengo tres Mira Tres A ver Y eso Yo no había visto esa baila ¿Cómo se llama eso? Arnés Para personas Para mente Aprovechando Los quiero invitar a suscribirse Ya que vamos a estar subiendo próximamente un video Que ya tenemos listo En el cual mi muchacha Hace unos bailes Bien chéveres Pero lo vamos a publicar cuando tengamos Más de dos mil comentarios Así que los invito a suscribirse Dejar todos los comentarios que puedan Para poder liberar Ese videíto Que tenemos por ahí A ver No creo que me maten Vamos a ir al drop Yo le tengo una pregunta Dígame Antes de saltar Espérate Salto Y te pregunto Ya va Ahí ¿Por qué satura? Yo sé por qué satura Pero la gente no sabe Entonces Igual tiene varias Varias razones Una es por la película satura Que me gusta mucho Es una de mis películas favoritas La que se van al espacio Sí Que es como Yumanji Pero que se van al espacio Yumanji 2.0 Sí, algo así Y porque siempre me ha gustado Saturno El rato que más me gusta Pero Saturno no es un planeta ya O era Neptuno ¿Qué? Saturno ya no es considerado un planeta Hay un Saturno sí ¿Y cuál es el que no es considerado? Plutón Plutón Eso, eso Discúlmeme Entonces es por la película Y ya Y porque me gusta Y porque te gusta ¿Cuántos tatuajes tienes? Es una pregunta muy difícil No sé Nunca me lo he contado Todos, todos, todos Porque igual tengo algunos Que son muy chicos O algunos que están Medio borrados Ya Pero sé que tengo Más de 22 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 ¡Llama, mierda! ¿De pánico? Miedo ¡Ay, no de puta! ¡Mamá huevo, muévete! ¡Mueve! ¡Toma, maldito! ¡Mierda, fe! Y la mierda, vio Entonces es que hay que acertar Tengo miedo Estoy impactado ¿Por qué? ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? No, toma Espérate Espérate Ni tan mal Ni tan mal Calma, calma Van dos Dos prendas ¿Me debes dos? ¿Dos? Me debes dos Espérate Que creo que hay otro ahí No, no hay No hay A ver Dos prendas ¿Dos? Antes que me maten Vean las dos Lo que tú quieras Es más, ¿sabes qué podemos hacer? Si quieres recalarnos un baile Y lo contamos como una ordena ¿Qué te parece? Ya ¿Qué les parece? Un comentario ahí Hashtag ¿Qué baile? No quiero quedar tan expuesta Yo sí No, yo no quiero quedar expuesta Bueno, si tú te querías pelotar es cosa tuya Ay, lo tengo que hacer ahora Qué guay Ay, caramba Suena como changa Y activa el movimiento al licuador entre tus nalgas El error, el error, dale mami hasta el suelo Mucho mar y mucho tuzi con tu buzi yo me prendo Y esta candela no sé si será chilena Pero de todas las discos ella es la que está más buena Bueno, bueno, ya Ya, 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 ya Ya, calma Calma, calma Mira, mira Ahí está Acuérdate que me des una prenda Y con este perro sucio son dos ¿Dos? Dos prendas Las que tú quieras Charly Me traje el recargo por aquí Charly Vamos Cuenta de esto Charly Eh, no lo sé, Rick Bueno, sí, está bien ¿Sí? ¿O qué más? ¡Me siento estafado! Igual es una prenda Igual sí Igual sí Mira, tengo gente Apúrate A la verga Vamos a tomar esto muy en serio Y me voy a matar Tengo miedo No, no, no Necesito ayuda ¿Dónde está este maldito? No, güey Hijo de puta Corre, corre Ay Desgraciado 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 Ay, hijo de puta Hijo de puta No, corta A medida que avance el video Voy a estar sol Voy a estar sol Voy a estar sol Di café en Japón tres veces Café, japon, café, japon, café, japon No, 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 no Café, japon, café, japon Café, japon, café, japon, café, japon Café, japon, café, japon, café, japon Café, japon, café, japon Café, japon, café, japon, café, japon Y al revés Japón, café, japon Japón café, japon 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 café. Y bueno mi gente eso fue todo de verdad espero que les haya gustado, si es así apoya con un like, recordad que tu opinión es importante para mi así que deja todos los comentarios que quieras si quieres volver a ver a esta altura en mi canal, dos mil comentarios, nada más dos mil comentarios y ya el video está grabado. Pese de la huella a la caja, que opinario, me acepten.